Hola, mi nombre es Charla Luis Martín Santos y vengo a Chile el mes que viene de los días 21 al 25 invitado por el Centro Experiencial de Desarrollo Humano y Centro de Osho en Santiago de Chile. Ya estuve el año pasado, vuelve este año para ofreceros un curso de formación sobre las meditaciones activas Osho creado recientemente en la Osho Multiversity Empuna donde se imparte cada mes. Es una oportunidad para todos aquellos interesados en estas meditaciones interesados en Osho. Este curso puede significar un antes y un después en vuestra relación con las meditaciones y también si estáis interesados en facilitar esta es vuestra ocasión de coger seguridad y os vamos a dar herramientas que os van a ayudar a daros ese pequeño empujón que todos necesitamos a veces para avanzarnos. Quedan pocas plazas, contactad con los organizadores os esperamos allí, vamos a pasar 5 días que espero sean inolvidables para todos. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto.